Listo. Muy bien. La semana 1 es totalmente introductoria, ¿sí? Si de pronto todavía están ahí pegaditos, entonces la idea como tal es que la resuelvan, ojalá en el menor tiempo posible, porque es las primeras actividades para calificar. Claro. Eso no demora nada. Eso demorará, no sé, eso sale en un día, si es el cuento, si ustedes se dedican. Y lo que tienen que hacer, o lo que vamos a hacer, es trabajar con la guía que les dejé de soluciones y disoluciones, y la guía anexa. Esta guía anexa es la que contiene, ¿qué? Toda la parte teórica, miren nada más, es lo que contiene también los ejercicios, es lo que contiene todo. La idea era trabajar con las dos. La idea es trabajar con las dos. En el experimento, ¿qué es lo que deben hacer, muchachos? Es que ahí dice, hombre, simplemente van a tomar tres vasos. Tres vasos. Al primero, agua caliente. Segundo, agua al clima. Tercero, agua fría. Calientan agua, sacan agua de la nevera y sacan agua de la llave. ¿Qué van a hacer? Por ejemplo, acá, le van a agregar una cucharada. Le van a agregar una primer cucharada a cada uno de los vasos. Revuelven y anotan las observaciones. Se diluyó rápido, se quedó en el fondo, se demora en diluirse. No sé, ustedes ya van a hacer las observaciones para cada uno de las temperaturas. Inmediatamente le agregan la otra cucharada. Hubo gente que se quedó esperando a que se disolviera solito y no tienen que revolver y el agua, por ejemplo, se les enfrió o el agua fría se les calentó. Entonces, ahí estamos perdiendo el sentido del experimento. Tienen que ser seguidas y deben realizarse cinco pruebas de estas. Luego, luego, pasan al punto 2.1. En este punto es donde ustedes deben realizar los análisis, es donde deben formular la hipótesis y es donde deben construir un informe. Ustedes ya saben hacerlo. ¿Cómo lo hacen? ¿Dónde lo hacen? Lo hacen, bien sea en Word o si quieren, lo hacen en el cuaderno. No hay problema. Simplemente que lo hagan. Me consultan. Pueden irlo haciendo. No hay problema en eso. Entonces, eso en cuanto a la semana número 1 que ahí termina. Ah, bueno. Hay un punto número 3. Realice la actividad 1 de la guía anexa. ¿Dónde está? En la página 4 y 5. Entonces, usted va a la guía anexa. Página 4 y 5. Miren. Soluciones diluidas, saturadas y sobresaturadas. Leen la información y responden a las preguntas. ¿Cómo puede saber que una solución es sobresaturada? ¿Cómo puede influir la agitación en una disolución de un soluto? Y responden finalmente esto. Con eso, finalizan la semana número 1, muchachos. Con esto finalizan la semana número 1. Lo que yo voy a explicar aquí es la semana 2 y la semana 3, que es de ejercicios y aplicativos. También deje estos videos que ven aquí. Esta serie de videos. Para que ustedes también tengan una guía y puedan desarrollar los... Ahí se conectó Michael. Y puedan desarrollar los ejercicios. También deje ejemplos. Mírenlos acá. Acá están también los ejemplos. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es explicar. ¿Listo? Voy a explicar estos ejemplos para que puedan desarrollar, ojo lo que dice aquí, resuelva los ejercicios de la actividad 4 en el cuaderno. De las páginas 10 a la 14. Entonces, de la página 10 a la 14, tienen que leer esto, muchachos. Estas son las fórmulas que tienen que emplear. Ahorita las miramos. Y de la página 10, es decir, la actividad número 4, ahí empieza todo el derrotero de ejercicios. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Hay unos que apenas van a empezar. Hay otros que están a la mitad. Hay otros que van a finalizar. Entonces, eso es lo que vamos a encargarnos el día de hoy. A explicar esta partecita. ¿Preguntas hasta ahí, por favor? Vamos a ver cómo va Villaveces con esto. Preguntas. Si tienen alguna pregunta, por favor. Hugh o Villaveces, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, supongo que no hay dudas entonces. Podemos seguir. Déjenme un momentico, les comparto. Voy a compartirles esto de aquí. Ahí pueden ver una presentación, ¿sí o no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, institución educativa moderna. Estamos en el área de ciencias naturales, química. Este es el segundo periodo y el eje generador es soluciones y disoluciones. ¿Listo? Recuerden que lo que estamos viendo corresponde a la semana 2, 3 y a la 6, porque en la semana 6 también hay ejercicios. Pero en este caso nos vamos a enfocar en la semana 2 y 3. Bueno, primero que todo vamos a ambientarnos. Los que no han hecho el experimento, pues con esto espero que les quede un poco más claro. Los que ya lo hicieron, genial, porque se van a ubicar mucho mejor. Y vamos a entender el concepto de qué es una solución. A ver, ¿una solución qué es? Una solución es la unión del soluto y un solvente. Donde el solvente, en este caso, por lo general, el solvente va a ser agua. Por lo general, siempre va a ser agua. ¿Listo? Mientras que el soluto, que lo vemos acá abajo, por lo general siempre va a ser un sólido. Y va en menor proporción. El sólido se diluye en el solvente. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. A la mano izquierda tengo... ¿Dime? Profe, pero entonces no siempre tiene que ser agua, ¿no? O sea, el solvente es un líquido, por decirlo así. Es un líquido. Es un líquido. Ojo, ojo, hay solventes que pueden ser también gaseosos. Pero pues eso ya es otro tema, eso ya es otro cuento. Pero sí, aclaras muy bien, Santiago. El solvente, por lo general, es agua, pero puede ser cualquier otro líquido. No hay problema. Por ejemplo, si ustedes tienen una gaseosa, una gaseosa sin gas, por ejemplo. Debe saber asqueroso. Sabe asqueroso. Una gaseosa en ese momento sería el solvente. Y no solamente es agua. Es una combinación de muchas cosas. Cuando le aplican el gas, cuando la gasifican, el soluto es el gas. ¿Sí ven? Mientras que el solvente es el líquido completo, la gaseosa. Entonces puede ser un ejemplo por ese lado. Muy bien, Santiago. Ahora bien, pensemos en lo siguiente. Ustedes tienen un recipiente. En el caso de su experimento, pues un vaso. El que viene en el lado izquierdo. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Ustedes simplemente agregan el solvente, ¿cierto? Y, ojo, el soluto puede ser, ya les dije, sólidos o líquidos. O en el caso del ejemplo de ahorita, puede ser también gaseoso. Entonces, ustedes mezclan el soluto, agregan el soluto al solvente, agitan y se crea una solución. ¿Listo? Se crea una solución. Se combina el soluto con el solvente. Y, ojo, esta solución de acá de la derecha, tiene unas características. Primero que todo, tiene una característica que se llama concentración. Que es la concentración. Es la cantidad del soluto en el solvente. A ver, ¿alguien me sabe decir, por ejemplo, dónde hay mayor concentración en el experimento de sal? ¿Dónde hay mayor concentración? ¿A la segunda cucharada o a la quinta cucharada? Yo creo que sería a la quinta cucharada. ¿Y los demás qué opinan? ¿Será que el joven Santiago está en lo correcto? ¿Dónde hay mayor concentración de soluto en el experimento? ¿Cuando le echan dos cucharadas o cuando le echan cinco? Pues, ¿cuándo le echan cinco? Obviamente, porque va a haber una relación de soluto mayor a la anterior. Es decir, dos cucharadas que digamos que son dos gramos, ¿cierto? Mientras que cinco van a ser diez. Entonces, en ese sentido, hay mayor cantidad de sal que en dos cucharadas. Entonces, a eso se le conoce como concentración. Ahorita lo que vamos a ver es eso. ¿Cómo son las formas en las cuales nosotros denotamos la concentración? Y el otro, el otro factor a tener en cuenta es la solubilidad. Que es la capacidad que tiene el solvente, en este caso el agua, de diluir el soluto. Es decir, la sal. Y eso depende directamente de la temperatura, muchachos. Entonces, por eso hicieron primero el experimento para darse cuenta de eso. ¿Preguntas hasta aquí? No, no, no. O sea, todo bien. Perfecto. Todo bien, perfecto. Bueno, genial. Gracias. Entonces, vamos a continuar. Ojo, estas son las unidades de concentración. Estas, pues, ustedes, estas son las más famosas. Y es más, la idea como tal es que trabajemos solamente estas. Hay otras como molalidad, como la normalidad. Hay otras. Pero esas no las vamos a tocar tanto. Vamos a centrarnos en estas tres. ¿Listo? Esto también lo tienen ustedes en la guía. Si quieren, pues, le toman la foto. Si quieren, la copian. No sé. Pero la idea como tal es que vamos a trabajar con estas tres fórmulas principalmente. A ver, se las explico un poquito. Primero que todo, esta se conoce como porcentaje peso-peso. La primerita. Ya que es igual a la masa del soluto sobre la masa de la solución multiplicada por siempre. Ahora bien, muchachos, tengan en cuenta lo siguiente. Y es que muchos estudiantes se equivocan en esto. La masa de la solución es igual a qué? A sumar la masa del soluto más la masa del solvente. Se las pongo de la siguiente manera. Ustedes están en el laboratorio. Y yo les digo, vea, pese 5 gramos de sal. Y luego pese 15 gramos de agua. Mézclelos. ¿Cuánto pesará al final la mezcla? Esa solución. 20 gramos, no. 20 gramos de solución. Muy bien. Entonces, para que tengan en cuenta que el soluto y el solvente se suman y dan la masa de la solución. Listo. Muy bien. El porcentaje volumen, volumen, que es el de la mitad, la fórmula de la mitad, es lo mismo que el de arriba. Solamente que en lugar de masa, hablamos de volumen. En lugar de gramos, hablamos de mililitros. Pero es exactamente lo mismo. Y esta de acá se llama molaridad. Molaridad. La molaridad es igual a qué? A las moles del soluto. Ya sabemos cómo calcular las moles. Miren aquí a la derecha. Sobre los litros de la solución. Esto se utiliza mucho en laboratorios. Entonces, a partir de estas tres fórmulas es que vamos a desarrollar los ejercicios. ¿Listo? Espero que tengan lápiz y cuaderno a la mano o calculadora porque ahorita les coloco una actividad sencillita sobre esto para que practiquemos. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? Vamos a ver si explica la última. La última, nuevamente. Claro que sí. A ver, la molaridad, que es esta de aquí. No, pero la última. Eso, la molaridad, pero la última. Este pedazo de acá. Este de aquí, yo creo. Vamos a ver. Mira, la molaridad, ¿a qué es igual? A los moles del soluto. Y nosotros ya habíamos visto que las moles se calculan cómo? Dividiendo la masa del soluto sobre su peso molecular. Así es que nosotros calculamos la masa del soluto, que la usamos, obviamente, aquí en la molaridad. Y esto sobre litros de solución. Sin embargo, tranquilos que ahorita que avancemos en los ejercicios, lo podemos ver. Muy bien. Vamos a hacer el primer ejercicio. Este obviamente lo explico yo y ahorita les coloco a ustedes uno. La idea es ir calificando, muchachos, para darles a ustedes notas adicionales y pues que tengan una muy buena nota. Entonces, esperen un momentico. Dice, se disuelven 50 gramos de glucosa en 250 gramos de agua. ¿Alguien me sabe decir cuál es el solvente ahí? Creo que es 300. 300, 300. Pero ojo que le estoy preguntando por el solvente. ¿Cuál es el solvente entre la glucosa y el agua? Ah. O se los pongo así. ¿Cuál es el soluto? ¿Cuál es el soluto? ¿Ese ejercicio está en la guía, profe? Ese está, sí, ese está en la guía. Ay, chicos, mira lo que me está diciendo acá. Vea, si se salen de la reunión, muchachos, si se salen de la reunión es porque se termina el tiempo de esta vaina. Pero no importa, vuelven e ingresan. Que él otra vez nos da otro periodo de gracia. ¿Listo? Por si de pronto sucede eso. Porque acá me está diciendo que en 10 minutos, bendejea esto. Bueno. Sí, eso está en el, eso está en el, está en la guía Villaveces. No, pero vea, concentrémonos acá, vea. 50 gramos de glucosa en 250 gramos de agua. Yo los voy a mezclar, pero entonces, ¿cuál es el soluto? Por lo general es el que está en menor proporción. ¿Cuál es el que está en menor proporción entre la glucosa y el agua? 50. La glucosa. La glucosa. Entonces, la glucosa es el soluto. Mientras que el agua es el solvente. Acuérdense de lo que yo les dije. El agua por lo general siempre va a ser el solvente universal. ¿Listo? Nos están diciendo, bueno, calcule la concentración de esa solución en peso, perdón, en porcentaje W. Y usted me va a decir, porcentaje W, ¿qué es esa vaina? Es el mismo porcentaje peso-peso, solamente que aquí está en inglés. Weight es la palabra para peso en inglés. Entonces, es porcentaje peso-peso, ahora bien, sigamos. Entonces, como yo sé que me están pidiendo el porcentaje peso-peso, pues voy a utilizar la fórmula del porcentaje peso-peso, ¿cierto? Entonces, puede ser de esta forma, o puede ser porcentaje W, o también lo pueden encontrar como porcentaje masa-masa. Todas son la misma cosa, porque se expresan de la siguiente manera. Entonces, vamos al ejercicio. Dice, masa del soluto sobre masa de la solución multiplicado por 100. Reemplacemos valores. La masa del soluto es la glucosa, entonces colocamos ahí 50 dividido, y aquí, ojo, masa de la solución. Ahí sí lo que estaba diciendo Villaveces. Vamos a sumar 50 más 250, ¿y eso cuánto me da? Me da 300. Ahora sí puedo hacer esta operación. Me gustaría que todos le hicieran en casa. Es 50 dividido en 300 multiplicado por 100. Les tiene que dar 16.66%. ¿Me confirman? Correcto. Sí, sí, correcto, profe. Perfecto. ¿Alguna duda con este? Este es uno muy sencillo. ¿Alguna duda con este? Ninguna, ninguna, está bien. Ninguna, ninguna. Los otros chicos, ¿vamos bien con esto? Está bueno. Dámelo. Listo, muy bien. Ese está sencillo. Entonces, miren que la masa de la solución, para la masa de la solución, siempre tienen que tener esto en cuenta. Deben sumar el soluto con el solvente y ahí sí realizar las operaciones. Muy bien. Vamos a colocarles, venga yo les coloco un ejercicio, antes de continuar con este. Algo bien sencillito. Espera y verá. Deme un tris. ¿Qué pasa si yo coloco? A ver, deme un momento. ¿Para el profesor? Hagámosla acá en un momentico más bien. Bueno, por ejemplo, vamos a colocarles acá un ejercicio que diga de la siguiente manera. ¿Ese va a ser peso a peso o cuál va a ser? Ese lo va a hacer peso a peso, sí señor. Listo. Listo chicos, este sería el ejercicio. Si se toman 4.8 gramos, supongo que ven bien. Si se toman 4.8 gramos de ácido clorhídrico y se mezclan con 689 gramos de agua, ¿cuál será su porcentaje peso? Entonces vayan desarrollándolo. Yo también voy acá montando en Word, voy montando como el ejercicio para que lo desarrollemos al final. Quien tenga la respuesta, pues me lo va diciendo. ¿Listo? Recuerden que la fórmula, ¿cómo es? La fórmula dice porcentaje peso-peso va a ser igual a gramos del soluto, ¿cierto? Sobre gramos de la solución. Todo esto multiplicado por 100. Primero que todo, ¿cuántos son los gramos de la solución, muchachos? ¿De la solución? 4.8. 29.8. Ah, perdón. Recuerden que tengo, ¿este vendría siendo qué? ¿El soluto o el solvente? El solvente. Este sería el soluto. ¿Por qué? Soluto. Porque primero que todo, miren que está en menor proporción, ¿sí o no? Está en 4.8 gramos. Este sería el solucionario. Está en 4.8 gramos. Gracias por ver el video.